Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión del jueves 26 de Economía 1º de Pachirato, en la que vamos a dar la última pregunta de este tema. Os había comentado la posibilidad de acabar este tema aquí, o hacerlo más largo con lo que sería la balanza de pagos, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces, que sería la última pregunta, haremos un par de temas más cortos en vez de hacerlo más largo, ¿no? Yo creo que es lo más coherente y más plausible en una situación como la que tenemos. Entonces, vamos a hablar sobre el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Bueno, vosotros por historia, y seguramente por la geografía, visteis que a lo largo de los periplos del comercio internacional, sobre todo de la Edad Media, había periodos en los que había mayor libertad para comerciar en otros países y había otros en los que se construyen mucho las posibilidades de comprar al exterior, ¿no? Este es el proteccionismo, es tratar de imponer barreras e impedimentos a la importación, a la importación de productos de otros países, ¿no? El caso más próximo a nosotros es el de la autarquía franquista, en la que era cerrar todo y fabricar sol exclusivamente en España para el consumo nacional, ¿no? No se permitían apenas importaciones. Está el plan de estabilización de 1999, que bueno, hubo un cobitín de apertura de fronteras, pero ya os digo que era una situación bastante cerrada, ¿no? Otro ejemplo, bueno, pues los países del este, los países comunistas, que cuando cayó el telón de acero, el símbolo que determinó la caída de los países comunistas, se vio que las empresas no eran tan competitivas como se pensaba, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, esto es un error, porque lo único que haces es, pues, pues guizar, infantilizar a la industria y, digamos, a la economía nacional, de manera que cuando, por cualquier razón, se abra el comercio internacional, la situación que tienen va a ser bastante negativa, ¿no? Hay una serie de argumentos que, bueno, pues, abanderen este cerrajón, ¿no? Este cerrajón a lo que sería el comercio internacional. Bueno, la primera, evitar la dependencia exterior. El ejemplo más típico es que si yo estoy aparatín que traigo, que llevo con el que escribo en la tableta esta, aquí en España me cuesta 25 euros, pero si lo compro en Alemania me cuesta 22, lo único sería que lo comprase, que se comprasen las cosas en Alemania y que yo, en mi país, me dedicase a fabricar aquello que mejor fabrico. Y si, por ejemplo, lo que yo sé fabricar a un precio más barato son estos rotuladores fluorescentes, bueno, pues, sería mejor que me dedicase todos mis recursos y todo mi tiempo y todos mis trabajadores a fabricar esto e importase esto otro que llega a Alemania, con lo que, a la larga, intercambiando, por ejemplo, recordar los conceptos de ventaja absoluta y ventaja comparativa, la primera dada de Smith y la segunda de David Ricardo, la situación sería ver un óptimo, que se dice con la economía óptima pareto, o sería llegar a puntos de la frontera de posibilidades de producción que de otra manera no llegaría, ¿no? El segundo argumento sería favorecer la industria y el empleo nacional protegiendo de la competencia de las empresas del exterior, ¿no? Bueno, pues, esto sería lo mismo que acabo de decir. Si protejo al que fabrica esto pero me lo hace en males condiciones, estoy perdiendo recursos y yo estaría en una situación de eficacia y eficiencia, ¿no? El segundo sería potenciar mediante trabajos de I más D más I, mediante inversión de I más D más I, para que esto sea competitivo y si no lo logro, pues, como os decía, dedicarme a fabricar esto que soy muy bueno y comprar esto en el exterior, ¿no? Corregir desequilibrios, la diferencia exportaciones e importaciones, exportaciones es X, recordad de cuando hablábamos de producto nacional bruto y tal, y las importaciones cuando el saldo es negativo, o sea, cuando lo que compro fuera es más que lo que compro dentro. Hay que ver si es obligado, porque por ejemplo en España no tenemos recursos naturales como tienen ciertos recursos naturales como tiene el Golfo Pérsico, ni petróleo, ni gasatural, pero, por ejemplo, podríamos dedicar a invertir en tecnología eólica, por ejemplo, o tecnología solar, que sería otra posibilidad, ¿no? Y la última que en la unidad tiene, digamos, una explicación empírica real, es la que es recaudar vía impuestos en frontera. Por eso pongo lo de ojo, ¿no? Esta sería la única que es realmente cierta, porque es una forma de los gobiernos de aumentar los ingresos vía impuestos en frontera. Lo demás es todo, y es todo, bueno, pues, el querer apretar el cinturo a la economía nacional, creyendo que se están protegiendo a ciertos sectores, que o es porque tienen mucho poder, o en el fondo lo que va a hacer es, como decía Pepe Mota, las gallines que salen, o cuando todo se actualice, saltar de la sartén y caer a las grasas, ¿no? Bueno, y ahora hay una serie de medidas proteccionistas que vamos a ver ahora. La primera es lo que se llama garanceles. Garanceles es subir el precio del producto que viene de fuera artificialmente, para que sea más alto que el que se fabrica en España. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros, lo que os decía, ¿no? El precio fabricado en España de este aparating es 25 euros, pero el precio de importado que viene de Alemania es 20 euros. Lo que hace el gobierno es establecer en frontera un garancel del 50% que tenéis aquí, y lo que hace es que el precio del exterior más este impuesto, este garancel, que es el 50% de ese precio, me sube a 30 euros, con lo que yo artificialmente hago que el precio que viene de fuera sea más caro que el que viene de casa. Y no pienso en los consumidores que utilizan estos productos, que por favorecer a la empresa lo que estáis preguntando a quien compra estos productos. La segunda sería establecer cuotas o contingentes, que es limitar en número el conjunto de unidades que lleguen del exterior. O sea, yo digo, solo se pueden comprar 1.000 bolígrafos de estos a la semana, o 20.000 al mes, o 100.000 al año. Todo lo que sea pasar de ahí no lo voy a permitir. Eso es establecer conciencia. Lo utiliza mucho el señor Donald Trump en Estados Unidos para cualquier tipo de productos, por ejemplo los zapatos o los frutos que vienen de España, o que van de España. Otros, las barreras administrativas y trámites burocráticos. Bueno, pues es, si yo tengo que comprar esto, no en Alemania porque pertenece a la Unión Europea, el ejemplo que estábamos poniendo antes era como si nos dimos en la Unión Europea, pero imaginaos que me lleguen de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y establezco una serie de trámites, pues, burocráticos, escribir al consulado, a la aduana, a la aduana de otro país, mandar por correo electrificado, no vale que lo mande por email, tengo que mandarlo por correo ordinario, lo que hago es hacerlo tan sumamente pesado que desincentivo a la gente que compra los productos en esos países, ¿no? Y luego, otra serie son requisitos sanitarios y normas de calidad. Por ejemplo, aquí, si no me pongo fabricado en la Unión Europea o adaptado para el uso en la Unión Europea, pues no permitiría porque no tiene la calidad suficiente o porque no tiene los registros sanitarios suficientes. Eso ocurre mucho, como os voy a decir, también en Estados Unidos y la Unión Europea respecto a lo que se produce en India o en China. Ocurriendo que sí, lo que se hace es que se deslocaliza una empresa o una multinacional europea o americana, fabrica allí, eso no pasa, aunque se fabrique en territorio indio, ¿no? Estas son cosas que son bastante incoherentes. Y la última sería subvencionar a la empresa nacional abaratando de forma artificial los precios de los productos. Sería similar pero a la inversa del anterior, ¿no? En vez de subir el precio del producto que viene de fuera, lo que haría sería bajar el producto nacional dando ayudas y subvenciones a la empresa nacional. También es negativo a la larga porque lo que estamos es poniendo muletes donde lo que habría que hacer era solucionar de verdad el problema. Bueno, como os digo, este sería el último apartado de la unidad 11. Si tenéis alguna duda debajo del vídeo, si no me lo mandáis al correo, como siempre. Intentaremos hacer un directo a las 9 y media aproximadamente como ayer para si tenéis alguna duda. Bueno, seguid siendo serios con el régimen de cuarentena. Un abrazo y hasta lunes. Mañana sabéis que no tenemos clase, pero hoy nos empezaremos con la balanza de plavos. Un abrazo. Hasta luego.